Tu pasión por la chela, por haberme confiado en esta entrevista tan importante Con nada más y nada menos, a quien todos ustedes están esperando es a... ¡RONALDO! ¡RONALDO, tu saludo! No, pero al menos di hola algo Bueno amigos, no se le puede exigir nada ¿Puedes tomar asiento, Ronaldo? ¡RONALDO! ¡Ay! Este... Ronaldo, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí Y gracias a Benz y a Mesa, tu pasión por la chela Ronaldo, este... ¿Qué te parece si comenzamos la entrevista? ¡RONALDO, tu saludo! ¡RONALDO, tu saludo! Ronaldo, aquí en el Perú, todo el mundo me cochinean, me molestan, diciendo que yo soy fea ¿Tú me ves fea? No te veo fea para nada Ya ves Ney, ya ves Chobi, ya ven todos los envidiosos Es vosero horrible RONALDO, tu saludo El Sr. Ilna, te una dudinha Una dudinha, te una mostrina Ah, si dime, ¿cuál es tu dudinha, Ronaldo? En Perú, ¿cuándo se celebra carnavales? Ah, bueno, los carnavales acaso se celebran en febrero, ahí es donde se celebran los carnavales En febrero? ¡Ajá! por lo largo de junio por qué sigo con la mascarilla hoy en el el próximo programa de tres otros y luego aunque se atrae de la pingo pues en los exigentes y el otro hermano no pasó no es una visura no 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 este ronaldo como tú estoy leyendo aquí ha sido muy pobre este la pobreza ha vivido contigo prácticamente casi toda tu vida cómo fue ese cambio que tuviste de la pobreza a la riqueza que sentiste lo mismo que vos sentiste cuando saliste de guacho es más lento bueno ronald oye qué es eso tu helicóptero no mi helicóptero señor ronaldo ligado con su helicóptero fíjese por exacto nos vamos como si partiendo el tiempo el bolsa ya me arrancí no 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 te puedo decir ronaldo me decía no 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 me parece todo ya temen voy ese señor pelotino esperamos que no como motivo 10 millones de dólares, ¿no? 10 millones Sí, 10 millones Tiene que pagarlo la cervecería, porque yo de dónde, pues Pues 10 millones, pues 10 millones te va a estar rico No, pues, no ¡Ey! 10 millones Oye, tú no me estás pintado, tú algo, yo Te agarrándome la yuca, tú no haces nada, yo Bueno, a mí me encantaría pagarte los 10 millones Pero lamentablemente ahorita tengo todo embargado por Juan Martín Eh, Ronaldo, dinos, ¿cómo eres con las mujeres? Eh, pues eso, ah, tan tímido Ah, eres tímido Es tímido, eh Ya, digamos, si se te acercara una mujer como, no sé, Nicole Kidman Pues se me vienen los nervios Ah, y si se te acerca una como Penélope Cruz Se me viene la mansión Ah, y si se te acerca una como yo Se me viene el gatillo Es, es una brominha Es una brominha No más Gracias, Ney, gracias Este... Ronaldo, ¿eres saco largo? Eh, es un poco saco largo Es un poco saco largo No puedes saco largo, espérate, yo te explico, mira Saco largo, pisado, pues No sé, pesado ¿Qué pesado? Ah, pesado Pisado ¿Qué pesado? Este pisado es cuando la mujer lo domina Pisado, no, ya Este, Ney Ah, Ney, ella comprende que pisado Uy, 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 uy Señor Ronaldo, señor Ronaldo, no se ve lo que ha pasado Ay, mi helicóptero Sí, oiga Me pasó la cruz roja Y se llevó el helicóptero al depósito Vaya, vaya, vaya arreglante con lo que manté La gracia, por supuesto Oiga, vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya volando Vaya volando Vaya volando, no digo que el helicóptero no tiene el depósito Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Qué impresionante, qué impresionante realmente Es el helicóptero, niño Eh, con cuál jugador te llevas mejor Con David Beckham, con, este, Zidane ¿Con cuál de todos, estos grandes? Ay, ninguna de ellas Es con el Chorri ¿Qué? Es con el Chorri ¿Con el Chorri? ¿Qué? ¿Qué el peruano y el Chorriano Palacios? Es el Chorri Ah, ¿y cómo se lo conoce al Chorri? Bueno, lo conoce al Mundial de México, 86 Ah Y aparte que siempre lo veo seguido Como me provocó un tanto Meo México fue conmelo Ah, ya, ya, ya Es una premisa, pues, para nuestro programa, ¿no? Eh, y digan, dime una cosa, Ronaldo ¿En qué coincides tú con Chorriano? A la millada ¿En la millada? La millada ¿Cómo es eso? La millada, pues, el meo en la calle, yo meo en la caucha, bueno Claro, encima de la pelota Encima de la pelota Bueno Si queda una mostrinha No, 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 ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás Digo No, 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 por favor, Renato Ney, ney, más Ah Ya, ya, ya está relajado ya, no te preocupes ya ¿Qué está relajado? No te han dicho nada Ya, dinero, más dinero, cinco minutos Regálame Cinco millones de dólares Ney Ya, habla con la cervecería, sigue nomás Cinco más Ya ahora es el año puesta que a veces la quebrada bueno este ronaldo pd nuestro mejor cantautor se ha preparado dos meses para esta sorpresa y él va a cantarte un bosa no apuntó tanto que te encanta el bosa no a no al menos me gustamos a no no me gustan bajando gracias negras porque en vez de tocar bosa no va porque no me llevan al casano en poco no sea la garantía los peruanos bueno después le decimos a mí que te lleve ronaldo va a hacer ingreso de esta sorpresa contigo el mejor cantautor del perú un abrazo cuando buscó por fin te conozco y jamás como en cuanto me gusta tu cancha una tete una canción de moda el abandón de acento nato la luna el abogado ya no espero en tú dejando más que te haya un marco porque a lo mejor le damos la condición a la vez la derecha en el área de la mujer pero no tuvieron que a éste era un gran trabajo no habrá una compañía gracias y al mar la canción que no veo como en el pasado no se iba bien tengo una duda no en este esto se pronuncia m ha hecho lo que es poder hacer en un niño en el cuarto de mañana en el año y también se pronuncia en el entorno de ni una n una n no hay n una n una n oye aguanta un momento oye ese es mi duda ahora con m ahora si va ¿En la letra? la verdad no es que no hay que tener la misma misma mitad de la madre de la hermana por lo que tiene que ver con la de la barba en el castro de puestos y después de la vida el llamado el rey se va por aquí la verdad es que al final fue el que hay que dar respuesta era que se me cae al ser y por lo que pasa porque tú usan a una cacada jajaja bueno pero no hay que hacer esta entrevista el disculpa a este chico bueno hasta hoy en el mejor cantautor el ronardo qué te parece si vamos a un pequeño corte y después vienen las pataditas con pataditas volvemos con ronaldos operando no 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 se va a entrar aquí se va a ronaldos cómo están amigos nos saluda carlos álvarez para invitarlos al último día de función de nuestro espectáculo dos décadas de humor será este sábado en la estación de barracó último día dos horas con el mejor humor político y mis nuevos personajes de los inimitables los esperamos arriba perú todos por el perú vamos chicos ustedes pueden porque somos un solo perú pónganle garra sudemos las jugues coca cola mi selección mi bandera con cinco hombres tan fuertes como él gobernaría la ciudad descubrieron el secreto de su fuerza usando tus muestras puedo sintetizar un fármaco superior a los esteroides no ahora es hora de conocer a tu doble rucker solo él podrá impedir que el mal se apodere de la ciudad este miércoles en función estelar darkman 3 por frecuencia latina gracias a bolívar vida la selección necesita nuestro aliento ven, escribe tu mensaje y hagamos juntos una bandera gigante llena de ilusión y de esperanza que entregaremos a nuestra selección antes de la copa demostremos que adentro somos once y que afuera todos somos un solo perú acércate escribe tu mensaje pamela fácil, le digo para ir al cine no me va a chotear malazo y así no es pez harto roche wow nuevo brick sublime wafer bañado en delicioso sabor a chocolate brick sublime sigue tus instintos fanático de la fórmula 1 ruedas y tuercas ruedas y tuercas te trae el coleccionable más completo de fórmula 1 la historia, nuevas reglas, estatísticas actualizadas y todo lo que sabes y no sabes de la fórmula 1 los viernes gratis con ruedas y tuercas este viernes 25 primer fascículo y tapa gratis no matter what i do no matter how hard i try the ones i love will always be the ones who pay i want a life of my own i'm spider man no more i believe there's a hero in all of us la historia continúa mañana increíble madre nos deja que firmen a su hijo Carmen, tú dejaste de ir a visitarlo cuando te enteraste que él contrataba servicios de otras personas sí ni nada para empezar porque las mujeres que van a este sitio no son mujeres sanzas por supuesto no son mujeres buenas ya que o sea, yo como son se ha estado trabajando se ha estado llevando víveres mañana a las dos y media en su defensa por frecuencia latina Ney, este chico es muy planta ah, ya bien amigos, seguimos con el programa seguimos con Ronaldo y queremos hacerle un agradecimiento especial porque ha querido quedarse pues voluntariamente dice que le ha encantado la entrevista y aquí lo tenemos gracias Ronaldo me ha encantado por la entrevista me ha encantado me ha encantado muy grato eh, Ronaldo este 45 millones de dólares ha costado eh, tu pase o mejor dicho dicen que es lo que valen tus piernas eh, también en el fútbol yo soy un mago dime, ¿tus piernas valen de verdad cuarenta y cinco millones de dólares cuarenta y cinco millones de dólares cuarenta y cinco palos cuarenta y cinco palos la pierna izquierda va el 20 palos a esta hora el 20 palos 20 palos ya en la pierna derecha vale 24 palos ya sea 20 24 son 44 palos y el otro palo está dormidino el ronaldo todos los brasileños son iguales una buena noticia ya saqué el helicóptero ya y por qué vos estás borrado me puse a chupar unos tragos con los tombos a vos nunca te han faltado el trasero con una pierna de 24 millones de dólares no nunca al provecho gracias eres muy amable gracias me vuelvo bueno este ronaldo esta es una sorpresa especial que te hemos traído y es la sorpresa de pat que pase patadita por favor ahí está esa es la sorpresa que te teníamos preparada hola carly no a nomás bueno pero el tiempo el bolso de patadita y el ronaldo o de los apilotes a la patadita graciosa la patadita el ronaldo ayer en el brasil hay estos tipos que hacen estos equilibrios con la pelota el ronaldo a la patadita el concurso de es que este tipo es increíble realmente si te das cuenta es fabuloso casi ni toca la pelota te das cuenta es muy bueno es fabuloso es una pelota especial con medida que logra pues este efecto realmente eh José 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 es un momento felicito patadito 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 no te han aquí un momento felicito me permite hacer una cociña claro por favor lo que quieras ronaldo que va que va oye que esa pelota estaba amarrada para lo que me están dando también un moliente que cosa va a ser sale pa sale pa ay neil pasame la pelota ronaldo podria hacer una patadita por favor una patadita si para el público quiere verte que patadita si si bravo 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 guacho paga no una patadita no mas guacho paga bueno cuanto vale hombre le dan 2 dólares ya ney apunta a la cuenta de la cervecería un palo a ver que es eso vale un millón de dólares ya pues anda apuntando a la cuenta de la cervecería pero ay 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 vamos a ver si sólo periódico estudiantes bueno este ronaldo para terminar dos serán se ha debo a la sgra gracias tío ¿Vos se pasaría una noche conmigo? ¿Puedes escuchar sobre la ronda? ¿Que si vos se pasaría una noche conmigo? ¿Ronaldo que te pasa? Es que el ticlo es más chocada de altura ¿Que ticlo pero si estamos en Lima? Ah, seguramente te ha dado vergüenza, claro ¿Que normalmente no se te manda a las mujeres? Mujeres sí, pero nunca un alien ¡Cacá! 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 Es no ser Cacá, es Ronald ¿Que vas? ¿Que vas a hacer una alegras a mi desgraciada? ¿Que has pensado? Me encuadrado y se llevaron el helicóptero ¡Cacá! ¡Cacá! Y ahora, ¿en que nos vamos? ¿En que nos vamos? ¿En que nos vamos? Este... Bueno, mira, Ronaldo ¿Dónde venden helicópteros? Bueno, aquí no venden helicópteros, pero tú que estás tan bueno, ven yo te voy a enseñar cómo es la de helicópteros ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos a mi mano! ¡Vamos a mi mano! ¿Cómo están amigos? Nos saluda Carlos Álvarez para invitarlos al último día de función de nuestro espectáculo Dos Décadas de Humor Será este sábado en la estación de Barracó Último día Dos horas con el mejor humor político y mis nuevos personajes de Los Inimitables ¡Los esperamos!